Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de este informativo del fin de semana, donde como siempre vamos a darle buena cuenta de todo lo que ha acontecido durante la pasada semana. Vamos a comenzar con el lunes, le informamos que la policía local había propuesto para sanción a 43 personas en la localidad durante el pasado fin de semana. Los agentes policiales han acudido a distintos puntos de la ciudad donde se estaban produciendo aglomeraciones, además de acudir a un piso donde se estaba realizando una fiesta. La policía local ha propuesto para sanción a 43 personas durante el pasado fin de semana por incumplimiento de la normativa anticovid de la Junta de Andalucía. Como es habitual, las policías local y nacional han realizado numerosas intervenciones de distinta índole en diferentes puntos de la localidad, tanto en la lucha contra el COVID como atendiendo a requerimientos ciudadanos de todo tipo. En relación a la aplicación de las medidas de la Junta para evitar la propagación del coronavirus, los agentes de la policía local han identificado a un total de 60 personas. Paralelamente, los funcionarios policiales han acudido a distintas zonas de la ciudad como son Pino Alto, Calle Paloma, Verdigones y Plaza de la Paz, entre otros puntos, donde había concentraciones de personas incumpliendo la normativa. A requerimiento vecinal, los policías también acudieron a un piso donde se estaba celebrando una fiesta. Desde el gobierno local se ha condenado este tipo de actitudes y se ha pedido a todos los ciudadanos que adopten todas las medidas de precaución posibles para evitar posibles contagios. Paralelamente a los agentes de la policía local han sido requeridos este fin de semana en numerosas ocasiones para distintos asuntos, entre ellos denuncias de tráfico por accidentes de escasa consideración. Y también el pasado lunes se hacía entrega de las banderas de Andalucía en la provincia, unas distinciones que han tenido toque y sabor sanluqueño, nunca mejor dicho. Dulces La Rondeña ha recogido su distinción con motivo del Día de Andalucía. Esa mañana ha tenido lugar el acto de entrega de los diez distinguidos con la bandera de Andalucía en la provincia, un acto que ha estado presidido por el vicepresidente andaluz Juan Marín y la delegada del Gobierno andaluz Zanamestre. Esas distinciones convocadas con motivo de la celebración del Día de Andalucía en la provincia se conceden a personalidades, empresas, instituciones y proyectos que han destacado en alguna de las modalidades premiadas y las diez banderas representan la defensa y trayectoria a favor de la provincia de Cádiz. Entre los premiados, sabor sanluqueño, bandera de Andalucía de la economía y la empresa Dulces La Rondeña. Se trata de una empresa familiar construida desde el esfuerzo y el trabajo que toma nombre del lugar de nacimiento del fundador, la ciudad de Ronda, en Málaga. Juan Jiménez Domínguez inició en el mundo de la pastelería con solo 19 años. En 1961 se asentó en Sanlúcar donde decidió adentrarse de lleno en el mundo empresarial de la pastelería. Sus dulces se han hecho famosos, sobre todo la masa real. La empresa se ha convertido en un referente en la provincia de Cádiz, ciento de Andalucía, y hoy son sus cinco hijos los que continúan con el negocio. Entre los proyectos inmediatos se encuentra la apertura de una tienda en la calle ancha de la capital. En el acto de entrega ha estado presente uno de sus hijos, Óscar Melo Jiménez. Aún no salimos de nuestros hombros, sinceramente, desde que nos lo comunicaron. Tendo en cuenta que a buen seguro habrá sido una elección difícil, pues son muchas las empresas que serán las que igualmente merecedor de esta distinción. Doble satisfacción porque además nos hayan elegido en unos momentos tan difíciles para todos, debido a esta pandemia que nos azota y porque además es nuestro primer reconocimiento oficial y no podía ser otro sino el más bonito, el de nuestra provincia, y para celebrar además el Día de Andalucía. Pero, sinceramente, para nosotros principalmente es el reconocimiento a nuestro padre, a su trabajo y esfuerzo, el que dedicó toda su vida junto a nuestra madre y que desde donde se encuentre seguro que lo estará celebrando. Perdona. Bueno, queremos seguir luchando y trabajando en pro de la economía y de nuestra provincia y por ello como proyecto más inmediato está la ampliación de nuestras tiendas, en la que para ello ponemos en marcha la apertura de otra nueva, en este caso en Cádiz Capital, ubicada en la emblemática calle Ancha. También me gustaría compartir este premio con todos los que forman la familia de las Rondeñas. Me refiero a todos nuestros trabajadores, ocupen el puesto que ocupen, a los que están, a los que estuvieron y a todos nuestros clientes porque, sin lugar a dudas, sin ellos tampoco estaríamos aquí. Y, por último, quiero felicitar a todos los galos de ordenado que me acompañan en esta edición porque, tomando las palabras de Ana Mestre, es un plantel inigualable. Mis felicitaciones a todos. Vida a Cádiz y su provincia y feliz Día de Andalucía. Otras banderas concedidas este año han sido Bandera de Andalucía a las Ciencias Sociales y las Letras para la Asociación Andaluza de Profesores e Investigadores Esperi desde Cádiz. Bandera de Andalucía a las Artes, Manuel Álvarez Beybeder Pérez, más conocido como Manuel Alejandro. Bandera de Andalucía del Deporte al Club de Rugby Atlético Portuense. Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia a la Cruz Roja Española en Cádiz. Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud. Esa bandera se concede en esta ocasión en reconocimiento a todos los sanitarios que han actuado durante la pandemia. Y para que quede escenificado en esa representación se ha otorgado al Colegio Oficial de Médicos de Cádiz, el Colegio Oficial de Enfermería de Cádiz y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz. Bandera de Andalucía a la Proyección de la Provincia, Película El Verano que Vivimos. Bandera al Mérito Medioambiental, Grupo Valor a Gestión de Residuos. Bandera de Andalucía a los Valores Humanos, FEGADI, COCENFE, Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en la defensa y fomento del Interés General de la Provincia a Federico Linares García de Cosío. Y también el pasado lunes arrancaba de nuevo en la ciudad el servicio de Andalucía Orienta, un servicio por el que se ha contratado a seis técnicos de orientación, uno de autoorientación, dos de acompañamiento y dos administrativos. La delegada de Fomento y Empleo, Ana Sumariva, ha recibido en la mañana de hoy al nuevo personal del programa Orienta en las instalaciones de la Sala del Agua. En esas oficinas, además de en las de fomento, comienza este servicio ofrecido por la Junta de Andalucía, a través del cual se han contratado a seis técnicos de orientación, uno de autoorientación, dos de acompañamiento y dos administrativos. Se ha concedido una subvención de 452.395,80 euros para los próximos 12 meses, en los que el servicio de Orienta atenderá directamente a sanluqueños desempleados que lo soliciten. Se trata de un servicio dirigido a personas inscritas como demandantes de empleo, y especialmente a aquellos colectivos que presentan mayores dificultades para la inserción en el mercado de trabajo, como es el caso de las personas paradas de larga duración, personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y colectivos en riesgo de exclusión, a través de un amplio número de servicios teniendo en cuenta el usuario y sus necesidades. Con el aumento de este presupuesto, así como el aumento de técnicos, vamos a beneficiar a muchos más ciudadanos. Con ello queremos haceros partícipes y creemos que es una buena oportunidad para que también os forméis, ya que el plan municipal de formación, que también se va a poner en marcha, está muy encaminado a que la formación sea el principal objetivo de esta delegación. Así que muchas gracias y os pondremos en contacto con las orientas a través de los teléfonos y a través del e-mail para pedir cita. Aquellos interesados podrán contactar para pedir cita por el teléfono tanto en las instalaciones de la Sala del Agua, en el 956 36 36 39, como en las oficinas de la Delegación de Fomento, en calle Manuel de Diego Lora, en el 956 38 20 63 o 956 38 80 21, de lunes a viernes o por vía e-mail al correo sanlucarorienta.gmail.com. Y la concejal de Ciudadanos en Sanlúcar, Ana Sumariva, ha aplaudido la gestión de Ciudadanos al frente de la Junta de Andalucía. Sumariva ha asegurado que la Junta está poniendo todo de su parte para luchar contra el desempleo en la ciudad. La concejal de Ciudadanos en Sanlúcar, Ana Sumariva, ha querido aplaudir la gestión del Partido Naranja en la Junta de Andalucía por la subvención concedida para el programa Orienta. Se trata de un servicio muy demandado en Sanlúcar, que ha logrado importantes tasas de inserción, además de una valoración muy positiva por los usuarios que la reclaman, ha asegurado. Este año, según ha explicado Sumariva, la Junta de Andalucía ha adjudicado 452.395,80 euros, que permiten ofrecer desde el Ayuntamiento el asesoramiento de seis técnicos de orientación, uno de autoorientación, dos de acompañamiento y dos administrativos, ha asegurado Sumariva. De esta forma, la edil ha subrayado que Sanlúcar necesita un impulso que nazca de la colaboración entre administraciones, y, según apunta, la Junta está poniendo todo de su parte para luchar contra el desempleo. Desde el partido aseguran que este servicio asesorará a los saluqueños durante un año en materia de gestión de itinerarios personalizados de inserción, a través del asesoramiento a las personas usuarias, ya sea de carácter individual o grupal, asesoramiento dirigido a personas pertenecientes a colectivos específicos inmersas en procesos educativos, de formación y empleo, o gestión de planes de acción individualizados. Por último, la también responsable de Empleo y Formación ha asegurado que Ciudadanos demuestra una vez más política útil y gestión eficiente de los recursos en las administraciones donde gobierna. Así, la edil ha afirmado que cuando Ciudadanos entra en las administraciones, son los ciudadanos los beneficiados de las iniciativas y de las acciones que se realizan, ya que son su único objetivo. Y en deportes, el Atlético Sanluqueño venció en el Palmar al Club Deportivo Marino por 2-0 en un buen partido de los jugadores verdes y blancos. Con esta segunda victoria consecutiva, el equipo sanluqueño tiene cada vez más cerca el objetivo de acabar entre los seis primeros. Buena victoria del Atlético Sanluqueño frente al Marino por 2-0, con la principal novedad en el once titular de Marcos Allen. Debutó el portero panameño con la camiseta del sanluqueño, en un partido donde no tuvo mucho trabajo, pero sin embargo fue decisivo en una doble intervención al filo del descanso. El encuentro comenzó con mucha intensidad por parte de los verdiblancos, y a punto estuvieron de adelantarse en el marcador cuando todavía no se había superado el minuto de juego, pero el centro de Armental no surtió efecto. Dominaba el partido el sanluqueño, siendo el único que tenía ocasiones de gol, pero el premio no llegaría hasta el minuto 36 tras un saque de esquina votado a la perfección por Marcos Torres, que en Bautista fue el encargado de mandar el balón al fondo de la red para poner el 1-0. No se conformaba el equipo y seguía con la misma intensidad, pero al borde del descanso llegó la gran actuación de Marcos Allen. Un error defensivo dejó a un jugador del marino solo delante del portero, que sacó los dos disparos que le lanzaron. La segunda parte comenzó con la misma intensidad por parte del sanluqueño, ante un marino que trataba de apretar más, pero que no ponía peligro de cara a la meta sanluqueña. Llegaría el gol de Javi Barrio, pero en fuera de juego. Y valdría el gol en la siguiente jugada. Pase de Edu Oriola a Diego Cerbero, para que el Obetén se marcase a placer. El resultado hacía justicia a lo que se estaba viendo en el partido, con un atlético sanluqueño que volvía a recuperar sensaciones y a volver a ser el que fue a principios de temporada. Segunda victoria consecutiva del equipo dirigido por Romerito, para seguir acercando el objetivo de quedar entre los seis primeros. Seguimos con más noticias en esta ocasión. Continuamos con las del martes. La calle Ciruelo ya cuenta con alumbrado público. Tras la finalización de estos trabajos, se ofrece una mejor visualización del tráfico. Dichos trabajos han sido realizados en menos de un mes. La presidenta de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Lucia Rodríguez, ha visitado el alumbrado público que ha finalizado en calle Ciruelo. Se han instalado nuevos puntos de luz, báculos y lámparas con tecnología tipo LED. Tras la finalización de estos trabajos, se ofrece una mejor calidad de visualización del tráfico, personas, animales y objetos. Desde ayer, los vecinos de la zona disponen de luminarias suficientes para el uso de tráfico rodado peatonal, con el fin de alcanzar los niveles de iluminación requeridos. En la tarde de hoy, hemos procedido a la inauguración de la iluminación de calle Ciruelo. Esta es una actuación que era demandada por los vecinos desde hacía mucho tiempo y que cuando llegamos al gobierno, conocimos esta demanda y hemos querido cumplir con ella. Se ha procedido a la instalación de cuatro farolas con tecnología LED. Con esta actuación, damos cumplimiento a esas demandas que tienen los vecinos de nuestra ciudad y demostramos que la política de Ciudadanos y el PSOE, este gobierno, es útil para los ciudadanos de Sanlúcar. Y el Consistorio acogía la celebración de un pleno ordinario, el del mes de febrero. En el orden del día, distintos asuntos importantes. El Ayuntamiento de Sanlúcar ha acogido esta misma mañana la sesión ordinaria del pleno correspondiente al mes de febrero. Entre los asuntos del orden del día, asuntos de la Junta General de las Sociedades Mercantiles Municipales, de la Empresa Municipal de Limpieza, cese y nombramiento de consejeros y previsión de gastos e ingresos para 2021, de la Empresa Helicodesa, cese y nombramiento de consejeros y previsión de gastos e ingresos para 2021, y de la Empresa Municipal de la Residencia de Mayores en Muremasa, previsión de gastos e ingresos para el ejercicio 2021. Entre otros asuntos dictaminados por la Comisión Informativa de Urbanismo, propuesta de aprobación de la modificación del catálogo de puestos de trabajo, de esta Gerencia Municipal de Urbanismo para la anualidad 2021, propuesta del Grupo Izquierda Unida en relación con arreglos del camino de reventón chico, dictaminados por la Comisión Informativa de Presidencia y Recursos Humanos, propuesta del Grupo Popular relativa al desempleo juvenil, propuesta del Grupo Popular relativa a una política agraria común, propuesta del Grupo Vox relativa a la creación de un plan de emergencia municipal y relativa a la instalación de fuentes y baños públicos, propuesta del Grupo Izquierda Unida relativa a la rehabilitación de las piletas y a un plan de rescate a pymes y autónomos, propuesta del Grupo Popular relativa a los consejos de participación ciudadana. En los ruegos y preguntas ruego formulados por el Grupo Izquierda Unida relativa a la calle Juan XXIII, al estado de la carretera del puerto, al inbornar en calle Marejada, relativa al Parque de los Naranjos y al Parque de los Scouts. Preguntas formuladas por el Grupo Izquierda Unida en relación a las pistas deportivas del Picacho y su apertura, en relación a la propuesta de equiparación salarial de trabajadoras sociales, en relación al listado de centros públicos que están siendo desinfectados a causa de la COVID-19, y en relación a la propuesta en la que se pedía a los técnicos hacer una valoración para que se pueda acotar una parte de la playa para que se pueda pasear con perros. Tras la celebración de dicho pleno, el Partido Socialista quiso agradecer el desempeño de Rafael Louzao en el gobierno local. Louzao disfruta ya de su jubilación y le desean lo mejor en su nueva etapa. El Grupo Municipal Socialista quiere hacer público su agradecimiento a Rafael Louzao por su desempeño en el gobierno local desde 2007 hasta la pasada semana, en la que ha comenzado a disfrutar de su jubilación. Según destacan socialista de convicción, Louzao ha sido delegado especial de la Algaida, responsable de infraestructuras, de agricultura y pesca, de medioambiente y de playas, entre otras responsabilidades, con dedicación y disponibilidad. Su paso por la política, asegura a los socialistas, ha sido el colofón a una vida dedicada, a colaborar con la sociedad a través del deporte y el asociacionismo, como bien conocen tanto en la Algaida como en la provincia. Desde el Partido Socialista quieren desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Con la seguridad afirman de que va a seguir llevando la bandera del socialismo en cualquier actividad en la que participa a partir de ahora. También quieren desearle la mejor de las suertes y todo el apoyo al compañero José Bernal, que será la persona que ocupará el lugar de Louzao. Desde Izquierda Unida se realizó también una valoración de este pleno. Lamentan que el equipo de gobierno, según destacan, vuelva a presentarse sin propuestas. Izquierda Unida lamenta que el equipo de gobierno del Partido Socialista y Ciudadanos se presente al pleno sin ninguna propuesta para la ciudad. Lo que, según asegura, demuestra que no cuenta con un proyecto claro para Sanlúcar, ni con la mínima intención de solucionar los problemas que tiene la localidad. Lamentamos que el equipo de gobierno del Partido Socialista y Ciudadanos vuelvan a venir a una sesión plenaria con las manos vacías. Con las manos vacías porque no han traído ninguna propuesta para la ciudad. Eso dice mucho de la gestión que está llevando a cabo este Partido Socialista, gobernando con las derechas de Ciudadanos en nuestra ciudad, donde son incapaces de ver los problemas que tenemos. Nosotros sí hemos llevado tres propuestas. Las tres las hemos sacado adelante, que es una que pedía el arreglo y mejora del jardín de las piletas para poner en marcha en él ferias artesanas y agroalimentarias. Hemos sacado también adelante el arreglo del camino del reventón chico, que pedía un cambio del plan general o un nuevo plan general, o aplicarle el decreto 3 barra 2019 con un plan de adecuación ambiental para esta zona, para poder dotarla de infraestructuras. Y también hemos sacado adelante nuestra propuesta de apoyo a las pymes, pidiendo ayudas directas por parte de la Junta de Andalucía entre 1.000 y 2.500 euros mensuales por autónomo. Lamentablemente, esta propuesta ha sido votada en contra por la derecha sanluqueña, de PP, Ciudadanos y el Transfuga de Vox, pero ha salido adelante con el resto del apoyo de los grupos. Por lo tanto, estamos contentos de Izquierda Unida porque nuestras propuestas siguen dando solución a los problemas de Sanlúcar. Además, Izquierda Unida ha solicitado en el Pleno que se estudie la instalación de la gasolinera en la zona de la Glorieta del Tren. La concejal asegura que la ubicación no es adecuada, ya que estaría justo al lado de unas instalaciones deportivas, una guardería, un centro educativo y viviendas particulares. Además, según destaca, supone un problema grave de inseguridad ya que habría sustancias combustibles con un depósito de más de 20.000 litros bajo tierra. Asimismo, desde Izquierda Unida se han solicitado mejoras de mantenimiento y limpieza en la avenida de la Manzanilla, en San Nicolás, en la avenida de la Marina, en la avenida de Rota, en Capuchinos, Virgen del Buen Viaje y en la calle Correos. Finalmente, desde Izquierda Unida se ha optado por no participar en las votaciones de las propuestas de las personas o grupos que están señaladas, según destacan, por causas y motivos de transfugismo, ya que, según asegura Álvarez, son propuestas que llegan al Pleno Municipal que no saben a qué siglas representan. Desde el Grupo Municipal Podemos también se llevó a cabo una valoración del Pleno. David Alhambra habla del asunto de la gasolinera, limpieza y cuidado de calles. El concejal David Alhambra ha querido realizar una valoración del Pleno Ordinario celebrado esta misma mañana en el consistorio. Así ha solicitado que todos los concejales puedan regresar ya a las sesiones plenarias, guardando a firma todas las medidas indicadas, sin tener que realizar las mismas vía videoconferencia. Otras medidas solicitadas de la mano de Alhambra han sido mociones sobre limpieza, tráfico, poda o jardinería, que asegura carecen en la ciudad y que sea una ciudad acorde a los impuestos que pagan los ciudadanos. También ha hablado sobre el asunto de la ubicación de una gasolinera en la zona de Cuatro Caminos. La colocación de la gasolinera que se va a poner en Cuatro Caminos es contradictorio, con una moción que se aprobó en este Pleno sobre cambio climático y sobre el trabajo que se está haciendo del plan de movilidad de reducción del CO2. Este ayuntamiento hace el plan de movilidad por un lado y coloca una gasolinera en un centro urbano por otro lado. O sea, todo esto es muy contradictorio. El Partido Popular de Sanlúcar ha asegurado que el gobierno local no tiene en cuenta la crisis económica y social en sus presupuestos para este 2021. El concejal del Partido Popular, Juan José Marmolejo, ha afirmado que el ayuntamiento tendrá superávit al no invertir en lo necesario para Sanlúcar. El concejal del Partido Popular de Sanlúcar, Juan José Marmolejo, ha lamentado que el gobierno local, según asegura, no haya tenido en cuenta la crisis económica y social provocada por la pandemia en los presupuestos para este año. Y ha advertido que son muy similares a los de 2019, antes del COVID. Ha afirmado que siguen incluyendo partidas de gastos que no gastan, siguen inflando a los mismos, en definitiva, siguen vendiendo expectativas a los saluqueños que después no cumplen, ha señalado. Marmolejo ha afirmado que el alcalde Víctor Mora y su socio Javier Gómez Borrúa solo piensan en quedar bien con los bancos, según apunta, reduciendo deuda. Pagarán 2.883.000 euros en préstamos e intereses, pero bajan la ayuda respecto de 2019 y 2020 a los desempleados, unos 650.000 euros, ha señalado Marmolejo. Desde el Partido Popular esperan que gaste los 700.000 euros previstos este año para el plan de choque a familias, porque, según aseguran, en los años anteriores no lo han hecho. De los 440.000 euros reservados en el último ejercicio, no se han ejecutado ni la mitad, ha señalado el concejal del Partido Popular. Asimismo, ha apuntado que si bien el gobierno local contén presentivos por valor de 250.000 euros para nuevas empresas y ayuda a contratación, que tampoco se llegaron a gastar en su totalidad en años anteriores, ha señalado. Se pregunta qué pasa con las que estaban consolidadas antes de la pandemia y ahora sufren las consecuencias de la crisis económica. ¿Están protegidas con la partida de ayuda a COVID-19 autónomos y pymes por importe de 1.000 euros? Se pregunta. Por otro lado, ha remarcado que Sanlúcar es una ciudad con un gran potencial turístico, pero solo se tiene previsto invertir en campañas de promoción la cantidad de 1.000 euros, ha asegurado, y la misma cantidad que el año pasado, 448.000 euros. En la celebración del quinto centenario, aunque realmente se gastaron 88.000 euros, ha afirmado Marmolejo. Dicen que aumenta las inversiones, lo que no dicen es que las mismas vuelven a aparecer partidas de años anteriores que ya se tenían que haber gastado y que no se llegan a gastar nunca, ha apuntado el concejal. Lo único que se van a cumplir en este presupuesto va a ser con la recaudación en concepto de impuestos, tasas y precios públicos como ocurriera el año pasado en el que no se perdonaron ni un euro a los autónomos, a los anduqueños, a los comerciantes, etc. Hay que poner también el acento en el que las empresas públicas seguirán sin contar con los recursos económicos necesarios, con lo cual, y como ya vino ocurriendo, será imposible que mejoren los servicios públicos en nuestra ciudad, ni la limpieza, ni el mantenimiento de infraestructura, de jardines, viales, etc. En definitiva, estamos ante unos presupuestos que ofrecen más de lo mismo que venimos viendo en los últimos años, dirigidos a conseguir un superávit superior al previsto en el plan de ajuste a costa de no invertir en el progreso de Sanlúcar y en el bienestar social de los sanluqueños. Y el pasado domingo se celebró en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid el Premio Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar. Fue la cuarta carrera de la mañana en la que se alzó como vencedor el portugués Ricardo Sousa. Coincidiendo con la quinta jornada de carreras de caballos de la temporada de invierno en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, el domingo 21 de febrero tuvo lugar el Premio Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar. Fue la cuarta prueba de la mañana carrera Lotto Turf y en ella participaron 11 caballos que recorrieron una distancia de 1.200 metros. Fue una carrera muy igualada que se resolvió en los metros finales con un remate espectacular del ganador de la prueba que viniendo desde atrás se impuso a sus rivales. Finalmente en el poste de llegada entró primero a la Llega o Surprise de la cuadra Enrique León con la monta del portugués Ricardo Sousa y la preparación del propio Enrique León. En segundo lugar entró Anfión montado por Nicolás de Julián de la cuadra Canarias mientras que Parkland de la cuadra Las Rozas con la monta de Ricardo Valle fue tercero. En representación de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar hizo acto de presencia Victoria Silva. Diseñadora del logotipo de la entidad y del 175 aniversario que fue la encargada de hacer entrega a los representantes de la cuadra ganadora de su correspondiente trofeo. Ningún equipo de fútbol de la ciudad conoció la derrota durante el pasado fin de semana en la primera y segunda andaluza. Rayo Saluqueño Juventus Saluqueña y Divina Pastora consiguieron vencer en sus respectivos partidos y la Unión Deportiva Algaida cosechó un empate como local ante el Trebujena. La Unión Deportiva Algaida empató a cero goles ante el Trebujena en el Dorostedium en un encuentro marcado por las adversidades que tuvieron que afrontar los dos equipos. El intenso viento a favor de la Unión Deportiva Algaida en la primera parte y del Trebujena en la segunda fue un importante obstáculo a superar en el derbi de las marismas. También lo fue la gran cantidad de agua que acumuló varias zonas del terreno de juego debido a las intensas precipitaciones registradas en la ciudad. La Unión Deportiva Algaida que tuvo las bajas por lesión de Carrasco José Antonio Irúa midió sus fuerzas ante el Trebujena en un partido muy trabado. El equipo saluqueño dispuso de alguna que otra ocasión clara en la primera parte como por ejemplo la que tuvo con un potente disparo envenenado de Eloy. Dio también la sensación de que los dos equipos se conocían bien. Lo cierto es que la Unión Deportiva Algaida pierde el gol a Berax porque en la ida cayó derrotado por el resultado de 1-0. Según Saluca la información el entrenador Ismael Mosquera reconoció que el equipo no se sintió como don del campo. Tuvieron más oportunidades que el Trebujena pero también es verdad que suman un punto más. Ahora solo hay que pensar en el partido ante la Roteña en casa afirmó Ismael. Y el rayo saluqueño logró una importante victoria ante el Castellar un rival directo en la lucha por lograr el ascenso a la primera andaluza por el resultado de 3-0. David Lara logró el 1-0 en el minuto 10 y volvió a marcar el 2-0 ya en la segunda parte en el minuto 65. Ismael sentenciaba el encuentro en el 80 al transformar el gol en lanzamiento de una pena máxima. Tres partidos de cinco sin encajar goles que hace que el rayo saluqueño se siga manteniendo en los puestos de arriba de la segunda andaluza. Y por su parte la juventud saluqueña se impuso al Bornense por 0-1 en un encuentro que afrontó con solo 11 jugadores disponibles debido a las numerosas bajas acumuladas por lesión del equipo saluqueño. El único gol del partido subió al marcador en el minuto 83 por mediación de Moy. Los últimos minutos fueron de sufrimiento para los rojiblancos ante un rival que buscaba el empate a la desesperada. Según Salucar Información Víctor Moreno resaltó que tuvieron que ahorrar energías estar juntos y presionar en su campo. Y finalmente la Divina Pastora derrotó al alma de África de Jerez por el resultado de 3-1 en un partido que significó la primera victoria del equipo que dirigen Edu Galvez y Pepe Rodríguez de la Liga. Cabe recordar que el conjunto divino inició la temporada con cuatro derrotas. El equipo de Salucar llegó al descanso con el resultado de 0-0. Tuvo un buen comienzo de segundo tiempo porque Tamayo estableció el 1-0 en el minuto 8. El partido se le complicó al alma de África porque sufrió dos expulsiones. Marquitos anotaba el 2-0 en el 17 y Rizo el 3-0 en el 25. El conjunto jerezano lograba el 3-1 en el 44, resultado con el que finalizó el encuentro. Edu Galvez manifestó a Salucar información que con esta victoria cogen aire y además les hacía falta conseguirla. Se ve que el equipo es otro, fueron superiores al rival y podrían haber marcado muchos más goles. Seguimos en esta ocasión con las noticias del pasado miércoles. No será hasta el próximo 3 de marzo cuando la Junta de Andalucía se vuelva a reunir para decidir si relaja algunas medidas de movilidad y de actividad comercial. Por otro lado, debido a la bajada de los casos, la mayoría de los municipios gaditanos sí quedarán abiertos este viernes sin sobrepasar los límites provinciales. Las medidas para frenar el coronavirus se mantendrán al menos hasta después del puente de Andalucía. La Junta no analizará hasta el 3 de marzo si abre la mano en cuestiones como la movilidad entre las provincias andaluzas o el horario comercial. Según ha venido a decir el presidente Juanma Moreno ayer martes en rueda de prensa. Sí, es probable que los vecinos de la mayoría de los municipios gaditanos se puedan mover desde este viernes por otros tantos municipios dentro de los límites de la provincia. Esta cuestión concreta la decide los comités territoriales de alertas que se reúnen cada semana y teniendo en cuenta la incidencia levanta la limitación o al contrario sobre la entrada y salida de las poblaciones. Sin embargo, no se podrá salir de la provincia sin motivo justificado. La prohibición de moverse entre provincias andaluzas y de salir de Andalucía sigue vigente hasta que la Junta de Andalucía decida el 3 de marzo si permite la movilidad según vaya evolucionando la incidencia. Hay que recordar que están en vigor tres medidas comunes para toda Andalucía. Cierre entre provincias, horario de actividad no esencial hasta las 6 de la tarde y toque de queda a las 10 de la noche. Pues bien, el Comité de Expertos de la Junta de Andalucía se reunirá el miércoles de la próxima semana para evaluar la situación de la pandemia en la comunidad y ver qué medidas son necesarias. Queda por saber si las medidas se relajarán también para los viajes en la Semana Santa próxima, al menos para moverse por el resto de Andalucía. No se sabe si como en otras ocasiones la Junta pondrá medidas especiales en función de la situación de cada territorio andaluz. En los municipios gaditanos la mejoría se ha notado especialmente estas dos semanas, aunque el número de fallecidos sigue siendo muy alto con una tercera ola mortal. En Mulisán, la empresa municipal de limpieza recogió en 2020 más de 16.000 metros cúbicos de enseres y residuos sólidos. La partida destinada a este servicio de retirada ha aumentado en los nuevos presupuestos en un 12%. El servicio de recogida de enseres retiró durante el pasado año un total de 16.196 metros cúbicos de residuos, según datos de la Delegación Municipal de Infraestructuras. Estos residuos, que abarcan desde colchones hasta ramas y todo tipo de muebles, se llevan al punto limpio de la ciudad y se retiran de los lugares donde previamente se ha comunicado a la empresa municipal de limpieza en Mulisán. Los datos corresponden al número de cubas que se han llevado al punto limpio por parte de Mulisán, que ha registrado durante el pasado año cerca de 2.000 cubas cargadas de todo tipo de muebles y residuos. Los meses en los que se ha notado un importante aumento del volumen de residuos, ya sean vertidos por las calles o tras contactar con el teléfono de recogida, han sido mayo, junio y septiembre. Cabe resaltar que este servicio continuó activo durante el confinamiento. Los enseres o elementos voluminosos deben depositarse en el punto limpio de la ciudad, situado en la cañada del Amarguillo y cuyo horario es de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media de la tarde a 7 y media de la tarde. No obstante, puede llamarse a Mulisán para que se encargue de la recogida de estos enseres. Llamando al 956-365627, se podrá dejar el aviso para que los operarios acudan al contenedor más cercano a recoger dichos enseres de lunes a viernes. Ante la demanda de este servicio, el Gobierno local ha aumentado un 12% la partida destinada al mismo. El delegado de Infraestructuras, Juan Ponce, ha querido recordar a los saluqueños que el mantenimiento de la ciudad es trabajo de todos. Según el Gobierno local, el aumento del presupuesto de limpieza de cara a los presupuestos 2021 es un compromiso adquirido con los vecinos, siendo uno de los pilares fundamentales de este proyecto. También destaca el aumento presupuestario en el servicio de limpieza, la sustitución de contenedores y el mantenimiento de vías públicas. Y se hacía entrega del segundo premio del concurso literario andaluz Solidaridad en Letras. Irene Rodríguez Muñoz del Colegio Lasalle ha sido la galardonada de este certamen que organiza la Junta de Andalucía. La Delegada de Igualdad Lucía Rodríguez ha hecho entrega en la mañana de hoy del segundo premio del XIX Certamen Literario Escolar Andaluz en materia de voluntariado Solidaridad en Letras. Al acto también han acudido el Delegado Territorial de Educación Miguel Andreu y la Delegada Territorial de Igualdad Ana Fidalgo. La alumna saluqueña Irene Rodríguez Muñoz del Colegio Lasalle ha sido la ganadora del segundo premio con el relato Una heroína anónima. Se trata de una obra que narra el trabajo de las personas voluntarias que ponen todo de su parte de forma desinteresada con el objetivo de hacer el mundo más humano, justo y solidario. Desde el Ayuntamiento se ha querido felicitar a esta joven escritora que demuestra que las nuevas generaciones vienen cargadas de ilusión y ganas de hacer del mundo un lugar mejor poniendo en perspectiva su forma de ver el mundo. Más deportes en Luciferi consiguió su quinta victoria consecutiva tras derrotar en tierras almerienses a Ladra por 0-5. Con estos últimos resultados las saluqueñas son segundas por el momento y tienen prácticamente atada la permanencia. El Luciferi volvió de su largo viaje a tierras almerienses con otro triunfo en su mochila 0-5 ante Ladra que le sirvió para enlazar por primera vez en la temporada cinco triunfos consecutivos. Así que las de Sanlúcar continúan con su racha positiva y de buen juego. La alegría hubiera sido completa si no se hubiera producido durante el partido en una acción totalmente fortuita la lesión de la jugadora Lorena aunque todo hace indicar que es menos grave de lo que se presagiaba. El partido ante Ladra comenzó muy bien para las de Sanlúcar. Dominaron la situación desde el primer momento y Clara estrenaba al marcador en los primeros minutos del choque. El Luciferi jugaba a placer y creaba ocasiones de gol clarísimas. El segundo tardó en llegar porque tres balones al palo y la gran actuación de la portera local impidieron que llegara antes. Clara anotaba el 0-2 y encarrilaba el partido. Se produjo entonces la lesión de Lorena que descentró a sus compañeras durante unos minutos lo que aprovechó el Hadra para acercarse con más peligro al área del Luzi. No obstante al descaso se llegó con un tranquilizador 0-2. En la segunda mitad en apenas cinco minutos dejaron sentenciado el partido con dos goles de Elena. Pudieron caer algunos goles más a favor pero no fue hasta el final cuando Juli marcaba el quinto y definitivo. Otro aspecto muy positivo para el equipo saluqueño fue que el Luciferi no recibió ningún gol en contra por su buena defensa y sobre todo por la enorme seguridad bajo palos de una gran Estefi. Con la permanencia prácticamente atada las ilusionadas jugadoras del conjunto saluqueño quieren acabar lo más arriba posible la tabla clasificatoria. Nos quedamos ahora con las noticias del jueves el gobierno local destinará el plan social de diputación a reforzar las trabajadoras sociales en el nuevo fondo social COVID le corresponde a Sanlúcar 128.000 euros. Al igual que el pasado año el ayuntamiento volverá a acogerse al plan social que la diputación de Cádiz pone en marcha en la lucha contra la COVID según ha explicado el alcalde Víctor Mora. El pasado año el plan preveía hasta nueve posibles conceptos de gasto para que cada municipio eligiera el que mejor se adaptara a sus necesidades en asuntos sociales. Sanlúcar destinó la cantidad que le correspondía 161.400 euros en reforzar las ayudas de emergencia social para que se pudiera hacer frente a las ayudas económicas a familias en situación de vulnerabilidad que se vieran agravadas por la pandemia. En el nuevo fondo social COVID le corresponden a Sanlúcar 128.000 euros. En esta ocasión el ayuntamiento lo empleará en la contratación de trabajadoras sociales con el objetivo de que se tramiten con más agilidad los expedientes de ayudas y todo lo relacionado con la unidad de servicios sociales. Yo lo decía al principio es un momento en el que todas las administraciones tienen que arrimar el hombro nos tenemos que ayudar y dejar a un lado las disputas políticas el que queramos ver colores políticos porque ahora mismo lo que los ciudadanos necesitan son políticos y políticas serias que estén de verdad afrontando los problemas que encuentran el día a día los ciudadanos. Lo vemos con los comerciantes por ejemplo con los autónomos con las pymes que también tenemos una partida de 250.000 euros en los presupuestos para ello y que hoy mismo en el pleno hemos aprobado que el resto de administraciones especialmente la Junta de Andalucía también pues que se vuelque más y que dé ayudas específicas porque lo necesitan de verdad y lo mismo nos pasa con la diputación provincial. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo entiendo que cuanto más cercana es la administración pues más sensible a la realidad del territorio y del municipio y si es verdad que los ayuntamientos pues somos los más cercanos porque un problema de carácter europeo te lo plantea el vecino en la puerta del ayuntamiento pues la diputación es eso está compuesta por alcaldes y por concejales de ahí que sea pues muy sensible a la realidad y que haya hecho una propuesta de unos fondos COVID COVID social en este caso porque después hay unos fondos que es para infraestructura pero este COVID social en el casal lucar por una serie de criterios de población etcétera pues vamos a tener 128.000 euros que vamos a invertir en contratación de trabajadores y trabajadoras sociales por lo que te decía porque si hacemos un gran aumento en las ayudas hay que gestionarlo y la administración desgraciadamente pues es una maquinaria lenta pesada que necesita de muchos informes que es bueno porque cuando hay muchas manos que lo ven las cosas pues siempre se hace lo correcto pero es verdad que al que necesita la ayuda de una manera más inmediata pues cualquier plazo tan alargado de cara a la justificación se le hace largo El gobierno local también se acogió al plan de empleo extraordinario de diputación con el mismo objetivo paliar la situación de la COVID por el que se han contratado a 23 personas y que ha supuesto una inversión de empleo de 571.563 euros Y a lo largo de toda la pasada semana se estaba llevando a cabo la mejora de las zonas ajardinadas de la localidad El personal para la realización de estos trabajos ha sido contratado tanto por las empresas municipales como con los planes de empleo municipal A lo largo de la semana se han reforzado los trabajos de mejora de las zonas ajardinadas de la localidad al contar con personal contratado tanto en las empresas municipales como con los planes de empleo municipales Además de los 12 operarios contratados por el Patronato de Deportes para el mantenimiento y la mejora de las instalaciones deportivas el Ayuntamiento ha contratado de manera temporal a 55 personas mientras que las empresas municipales han hecho lo propio con 25 trabajadores que vienen a reforzar distintas áreas municipales en especial las de mantenimiento de los servicios municipales Así se han incorporado conductores peones de limpieza y trabajadores para mercado tráfico administrativos electricistas oficiales de primera y una profesora para el programa de absentismo La limpieza y adecentamiento de los parteres y jardines es una de las acciones que se está llevando a cabo en estos días como se puede comprobar en Barrio Alto o El Palomar entre otros puntos Hay que unir el refuerzo del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos gracias al plan COVID de Diputación La próxima edición de Existencias a la Calle regresará a los días 5, 6 y 13 del próximo mes de marzo Desde Comercio y desde las diferentes asociaciones se ha asegurado de que las medidas de seguridad estarán presente y que los comerciantes velarán en todo momento por el respeto de las normas La delegada de Comercio Ana Sumariva ha presentado en la mañana de hoy la próxima edición de Existencias a la Calle que tendrá lugar los días 5, 6 y 13 del próximo mes de marzo Durante la presentación se han acompañado los representantes de las asociaciones de comerciantes Apisán, Zona Centro y Cayo Barrameda Miguel Pérez Marga del Préstamo y Miguel Quintero Durante esos días los distintos comercios adheridos liquidarán sus existencias a precios competitivos para incentivar las compras Cabe resaltar que las medidas de seguridad estarán presentes y los comerciantes velarán en todo momento por el respeto a las normas sanitarias La responsable de comercio ha querido resaltar que desde la delegación que gestiona están muy satisfechos por la respuesta de los ciudadanos en el apoyo a los comerciantes Una vez más acompañados y en colaboración con las asociaciones de comerciantes Apisán Zona Centro y Calle Barrameda presentamos la actividad Existencias a la Calle Tendrá lugar los días 5, 6 y 13 de marzo Esta iniciativa enmarcada en las actividades de promoción del comercio local viene a consolidarse en el calendario anual Desde la delegación de comercio estamos muy satisfechos por la respuesta de los ciudadanos en el apoyo a las compras en el comercio de proximidad Seguiremos en las iniciativas que han propuesto todas las asociaciones e iremos desarrollando las actividades para la reactivación de las compras en nuestra ciudad Desde aquí desde el ayuntamiento pedimos a los ciudadanos que sigan manteniendo y extremando las precauciones y cumpliendo la norma que todas las unidades competentes han establecido Por su parte los representantes de las asociaciones han querido animar a los ciudadanos a hacer sus compras en el comercio local Han explicado que durante los meses de cierre no han podido vender todo el estocaje de sus comercios siendo unos meses muy difíciles para ellos y necesitando ahora más que nunca el apoyo de los saluqueños Desde Apisán queremos trasladar nuestro replácito a este tipo de eventos que hacemos y lo que queríamos de alguna forma es invitar a la ciudadanía a que pueda dando el 5 y el 6 y el día 13 de marzo pueda acompañarnos a liquidación de las existencias que tenemos en nuestros negocios hoy más que nunca os necesitamos y os invitamos a que vengáis estos días Desde Zona Centro agradeceros bueno agradecer a la delegación de comercio el interés que tiene en promocionar nuestros negocios y ayudarnos y queremos comentaros que tenemos la existencia a la calle que esperamos por favor que acudáis también queremos que estéis tranquilos porque vamos a tener todas las normas de seguridad por supuesto las distancias establecidas y os esperamos Sin más que invitaros el día 5 6 y 13 de marzo a la participación en las existencias de la calle el comercio local hemos vivido tiempos muy difíciles tenemos aún productos sin poder liquidar y ahora en estos días pues nos vendría muy bien tanto a nosotros como a vosotros pues un saludo y os esperamos Desde Comercio se ha querido recordar a todas aquellas tiendas que quieren adherirse que pueden solicitarlo enviando un correo electrónico a comercio arroba salucardebarrameda.es y rellenando una declaración jurada Y terminamos con las noticias más destacadas del pasado viernes tras la reunión mantenida por el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de la provincia de Cádiz Sanlúcar vuelve hasta en el nivel 3 grado 1 Estas nuevas medidas estarán vigentes hasta el próximo jueves cuando el Comité se vuelva a reunir El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Cádiz se reunió ayer jueves 25 de febrero vía telemática presidido por la Delegada Territorial de Salud y Familias en Cádiz Isabel Paredes para analizar los datos epidemiológicos en la provincia El Comité Territorial ha valorado todos los municipios en función de la tasa de incidencia actualizada a fecha de ayer La vigencia de las medidas será de 7 días después de su publicación en el Boja desde las 12 de la noche de este viernes Así queda la situación en la provincia Los municipios con entre 500 y 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y que se encuentran en cierre perimetral son Alcalá del Valle Barbate Grazalema Olvera y Puerto Serrano Además dicho comité ha informado que no hay ningún municipio con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes lo que supondría el cierre de toda actividad no esencial Por otro lado el Comité Territorial de Alerta hacia Salud Pública de Alto Impacto ha reducido el nivel de alerta a nivel de alerta 3 grado 1 en los distritos sanitarios del campo de Gibraltar Este San Roque La Lina de la Concepción Jimena de la Frontera Castellar de la Frontera y San Martín del Tesorillo De Jerez Costa Noroeste y en el de la Sierra Comarca esta última donde Alcalá del Valle Grazalema Olvera y Puerto Serrano como se ha indicado anteriormente mantienen el cierre perimetral De esta forma San Lucas se encuentra desde anoche en el nivel de alerta 3 grado 1 que supone lo siguiente Velatorios y entierros 10 personas en interior 20 en exterior En las ceremonias civiles y religiosas el 50% del aforo Banquetes 50% del aforo 50 personas en interior 75 en el exterior Establecimientos comerciales 60% del aforo con distancia de seguridad Transporte público 100% de los asientos 75% de las plazas de pie Actividades ambientales 10 personas en el interior 15 al aire libre Hostelería y restauración 50% del aforo en interior y 100% en terrazas Instalaciones deportivas 50% del aforo 200 personas en interior 400 en exterior Cines, teatros y auditorios 60% del aforo 200 personas en interior 300 en exterior Congresos y ferias 60% del aforo 300 personas en interior 500 en exterior Parques y jardines abiertos en general Actividades máximo 10 personas Por su parte los distritos sanitarios Bahía de Cádiz de la Janda y Campo de Gibraltar Oeste Tarifa, Los Barrios y Algeciras permanecen en nivel de alerta 4 grado 1 En el caso del primero Barbate, como ya se ha mencionado mantiene el cierre perimetral Los comités territoriales de alertas de salud pública de alto impacto realizan un seguimiento continuo de la situación epidemiológica en sus provincias e informan sobre la necesidad de mantener o modular los niveles de alerta y sus grados según el riesgo sanitario y la proporcionalidad de las medidas Se reúnen cada jueves para evaluar la situación de los municipios Y el Gobierno de la localidad ha exigido a la Junta de Andalucía que comience ya la vacunación contra el COVID-19 en la localidad El Ayuntamiento ofreció como instalaciones la Casa de la Juventud además de los terrenos de la feria por si la vacunación se hacía en los vehículos El alcalde de Sanlúcar Víctor Mora y el delegado municipal de Salud Javier Porrua han exigido hoy a la Junta de Andalucía que inicie la vacunación contra la COVID-19 en la localidad y evita los desplazamientos a la vecina ciudad de Jerez como viene sucediendo desde hace varios días El alcalde ha explicado que hace casi 10 días que la delegada territorial de Salud le comunicó la posibilidad de realizar la vacunación en la ciudad Exigimos a la Junta de Andalucía a la delegada territorial que se comience ya Hace ya casi 10 días que nos comunicaron la posibilidad de empezar a vacunar aquí Hemos puesto todos los recursos municipales para que se lleve a cabo y bastantes reuniones que ha habido tanto telefónicas como también presenciales con el delegado de Salud y no concebimos el que se esté trasladando a la población mayor de 80 años de Sanlúcar a profesores que están además creando un problema en los centros escolares porque le están pidiendo a los padres que no lleven a los niños en determinados horarios porque los profesores se están vacunando cuando hemos puesto todo para que en Sanlúcar se pueda vacunar así que exigimos que ya desde ya se vacune en Sanlúcar porque la parte municipal que es fundamental tanto en infraestructura como en servicios la hemos puesto a disposición de la Junta de Andalucía El Ayuntamiento ha ofrecido entre otras posibilidades la Casa de la Juventud como instalación además de poder utilizar los terrenos de la feria por si querían la vacunación en los vehículos donde se instalarían carpas con la presencia de policía local y protección civil Javier Porrua como delegado de Salud expresó la gran preocupación municipal por la vacunación y explicó que ha mantenido varias reuniones con responsables sanitarios la última de ellas esta misma semana Yo personalmente como delegado de Salud he mantenido varias reuniones ya con responsables del distrito sanitario la última la mantuve de forma presencial esta semana con responsables de este distrito de Jerez de la frontera costa no lo este y una vez le hemos reiterado en todo momento que ponemos a disposición del SAS de la delegación territorial y del distrito ponemos a disposición las instalaciones y los espacios municipales para que por favor la vacunación de las personas mayores de Sanluqueña se haga en Sanlúcar para tener que evitar que se tenga que desplazar a Jerez de la frontera sobre todo porque muchos de ellos no tienen medios para ir le hemos ofrecido como ya ofrecimos cuando se hicieron los test masivos de COVID o cuando se hizo la vacunación masiva contra la gripe le hemos ofrecido la Casa de la Juventud que es un local que reúne las condiciones para que se pueda hacer con total seguridad este tipo de vacunación de hecho los responsables del distrito sanitario visitaron el centro y les pareció muy adecuado igual que les parece muy adecuado cuando hicimos como hemos dicho la vacunación de la gripe El delegado de salud ha pedido al distrito sanitario y a la delegación provincial que actúe rápidamente ya que esta situación está creando en los saluqueños una gran incertidumbre pero si es un problema de suministro de vacunas que lo digan ha afirmado Y la policía local se incautaba en la misma mañana del viernes de un alijo de casi dos toneladas de hachís ahí lo tienen La policía local de Sanlúcar en colaboración con la Policía Nacional se ha incautado esta mañana en la playa de nuestra ciudad concretamente a la altura del pabellón de deportes de una embarcación que al parecer estaba preparada para descargar un alijo consistente en 58 fardos de hachís con un peso aproximado de casi dos toneladas Los agentes acudieron a la zona alertados por un ciudadano que detectó movimientos extraños en la playa Antes de la llegada de los agentes los posibles autores del hecho habían abandonado el lugar Algunos de los fardos fueron recuperados dentro del agua Pues nada más Estas han sido las noticias que le hemos ofrecido como siempre en este informativo del fin de semana donde repasamos todo lo acontecido durante la pasada semana Les emplazo que continúen siguiendo nuestras noticias y la actualidad de Sanlúcar de Barrameda de la mano de nuestra compañera Aurora Fernández Gracias por estar ahí como siempre Gracias por ver el video